La fiesta se acaba, puntos suspensivos, comienza la danza de la despedida. La fiesta se acaba, puntos suspensivos, comienza la danza de la despedida. La luz, casi como una sombra, entra y se queda desnuda. La paz es un campo de batalla en conclusión. La paz es un campo de batalla en conclusión. La noche americana, el cuadro torcido, el florero roto. La paz es un campo de batalla en conclusión. Aún nos quedan fuerzas para el último baile. La paz es un campo de batalla en conclusión. La paz es un campo de batalla en conclusión. La paz es un campo de batalla en conclusión. La paz es un campo de batalla en conclusión. Justo cuando iba a besarte Despierto entre flores muertas Y descubro que te marchaste Que no hubo fiestas en invitados Y tengo que asedir Que todo se han ido ya Y tú también te has marchado Para como las caminas Me cantan las campanas Porque ha entrado la mañana En la noche americana ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.